¿Qué es Sumar? Yo creo que Sumar es el producto de Restar. Y si ustedes lo ven, Sumar es el producto de Restar a Podemos, a aquellas personas que no le interesan a la nueva representante de Sumar. Y no digo líder, porque Sumar son 18 partidos. Y por tanto, ¿quién manda en 18 partidos? Nadie. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero lo cierto y verdad es que en Sumar se necesita un mapa y una cantimplora para ordenar un poco quiénes están, quiénes son y cuál es su programa. Es decir, no hay programa. Lo que yo no sería capaz, se lo aseguro, es de lo que han hecho con Irene Montero. Yo no sería capaz de hacerlo. Yo no sería capaz de dejar tirada a un miembro de mi gobierno, a un miembro que todo el mundo la victoreaba por ser la persona que más protegía a las mujeres, que la líder de Sumar hubiera dicho en público y por lo tanto ante los medios de comunicación que era una de las mujeres más importantes de la España contemporánea y que la haya dejado simplemente tirada en el más absoluto ostracismo. ¿Qué es lo que pasa? Gracias.